Continuamos con más buenos días, pues semejamos por acá otro tema La escuela nunca me gustó Y suena más o menos, así compa Manny La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traí un billetón Desmadroso, desemorro, ya ni modo esta vida me tocó Y aquí andamos al millón, bien placoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacerle algo el cuento ya no salgo si la supi ni el cuernón De atentados la he librado dos, tres veces pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre ha sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos Allá per el W Hay billetes, no es catimo El presupuesto puro, ven camino azul Lo bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día Él con falleciles iba a salir cabrón Y aquí seguimos no me voy Por ahí quedó complacido ¿Quién diría que algún día Él con falleciles iba a salir cabrón Y aquí seguimos no me voy Gracias por ver el video Gracias.